fíjate que cuando nosotros nos escuchamos de enfermedades crónico degenerativas, por ejemplo como el cáncer la diabetes, Alzheimer, artritis asma solamente por mencionarte algunos eso causa pánico en las personas que lo padecen, o incluso las personas que no quieren padecerla por eso quiero el día de hoy, escuche bien el día de hoy, señor, señora que me está escuchando, me gustaría mucho que aprendamos que hay compuestos malos que se encuentran en las paredes celulares, en las bacterias sustancias tóxicas producidas por hongos ¿cómo se llaman? se llaman endotoxinas y las micotoxinas y estas están muy relacionadas con muchas enfermedades crónicas degenerativas si puse atención, ¿verdad? crónicas degenerativas para bien oreja, oiga hay una bacteria dentro de nuestro intestino que se llama gran negativas y esa es la responsable de que producir nosotros estamos produciendo endotoxinas en el intestino también se le llaman lipopolisacaridos por eso el alimento que debemos de tener es con carbohidratos buenos complejos y no hacerlo con los carbohidratos simples porque eso es lo que va a hacer la gran diferencia ¿por qué? porque fíjense los carbohidratos complejos dentro de nuestro estómago los ácidos no los destruyen y cuando llegan al intestino sirven de alimentación a nuestras bacterias importantes señores el 70% del intestino tiene el sistema inmunológico y cuando ellas crecen se multiplican y luego mueren pero fíjense estas bacterias bandidas gran negativas lo que hacen es empiezan a liberar ellos lipopolisacarios y eso pueden ser los autores que nos van a causar intestino permeable que nos pueden causar reacciones alérgicas que nos pueden causar incluso señores sepsis esa respuesta abrumadora y extrema de su cuerpo a una infección y eso es bueno saberlo las endotoxinas provocan reacciones metabólicas también porque cuando ellas llegan al intestino convierten un aminoácido que es el responsable de mejorar nuestro estado de ánimo se llama serotonina usted sabe que la serotonina es la sustancia química que transmite mensajes entre las células nerviosas y se le conoce como la hormona de la felicidad ¿verdad? bueno ¿y qué tiene de malo eso? ¿sería bueno sí o no? bueno el problema señores es que ni tan tan ni muy muy el problema es que la serotonina es un antimetabolito es una sustancia que reemplaza que ingibe que compite con un metabolismo específico y es importante que nosotros retengamos pero a niveles bajos adecuados pero si nosotros los elevamos ¿qué va a suceder? le va a robar a su cuerpo la capacidad para que él pueda crear energía en esa cadena de transporte de electrones y eso en cristiano sé ¿qué es lo que significa? bueno que le va a causar fatiga que le va a causar cansancio pero no solamente eso también va a ralentizar va a poner lento a su metabolismo promoviendo el aumento de peso además que seguro que hay muchas personas ahí que dicen me estoy matando de hambre y no puedo bajar de peso ahí está la respuesta otro que puede causar también síntomas que la toxicidad por endotoxina es tener exceso de cortisol lo que resulta que el 30% de los casos de toxicidad por endotoxina van a tener un mal diagnóstico ¿por qué? porque en realidad se relacionan con los niveles de estrógenos y eso es importante saberlo ¿por qué? porque más que seguro que usted ha escuchado que el estrógeno se ha convertido en una de las principales amenazas por la salud porque no solamente las mujeres nosotros los hombres nos exponemos a cantidades excesivas de compuestos estrogénicos ¿por qué? por la alimentación que tenemos por hormonas y nuestro alrededor que estamos estamos tocando oliendo y todas esas cosas ¿y por qué debería de interesarte esta información? porque la mayoría de las personas tienen niveles elevados de estrógeno hombre y mujer que es un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer esta hormona esta hormona podría ser una de las mayores amenazas para nuestra salud bueno ahí les dejo la información recuerden que si a usted le gustan estos temas denle like por favor y síganos si así usted lo desea